Después de realizar su comparecencia ante el Senado de la República, la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat María Luisa Alvores, pues ella continúa una intensa actividad por el país. Estuvo justamente en Jalisco viendo el seguimiento del plan de justicia de Acacico, Palmarejo y Temacapulín. También reafirmamos, dijo, el compromiso de las comunidades por la restauración ecológica y el bienestar de su territorio. Y bueno, un intenso trabajo que realiza. Vamos a escuchar muy brevemente lo que dijo en su comparecencia María Luisa Alvores. Comentarles que desde la Semarnat impulsamos una nueva visión ambiental que acompañe ese cambio de régimen político. Asimismo, les informaré sobre nuestros principales logros y avances. La participación del sector ambiental en los proyectos prioritarios del Gobierno de México, la política climática, acciones ambientales y los temas más relevantes del marco interinstitucional de esta política. Estamos trabajando para transitar a una visión garantista del derecho humano a un medio ambiente sano, al promover la justicia ambiental y social para todas y para todos. Reconocemos la relación intrínseca entre el medio ambiente y las comunidades, por lo que los recursos se conciben como un patrimonio biocultural. La construcción de la política ambiental se hace desde el territorio y de la mano de las comunidades y pueblos originales, bajo la premisa de producir conservando y conservar produciendo. Retomamos las prácticas agroecológicas ancestrales por sobre los sistemas agrícolas no sustentables. A continuación, informaré sobre los principales avances respecto a la conservación, protección, restauración y aprovechamiento de los ecosistemas y la biodiversidad. Y bueno, así fue informando paso a paso todo lo que durante estos cuatro años o por lo pronto lo más importante se ha realizado. Esto fue en su conferencia ante la Comisión de Medio Ambiente del Senado de la República como parte de la glosa del cuarto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. La funcionaria también en esta comparecencia anunció que la Conavio se integrará como una nueva unidad administrativa de las Gemarnat.